19 de julio, San Elías, profeta, año 850 AC, Señor Dios, síguenos enviando muchos profetas que, como Elías, anuncien tus mensajes y luchen valientemente contra el pecado y las falsas enseñanzas de los enemigos de la religión, Elías significa, mi Dios es Yahvé, el igual Dios, y a igual Yahvé. En contraposición a un montón de falsas divinidades que el pueblo ignorantemente estaba adorando, suscitó Dios a un gran profeta para que recordara a su pueblo que sólo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé, este es el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le respondió mi nombre es Yahvé, ¿qué significa? Soy el que soy. Yo hice a todos, y a mí nadie me hizo, Éxodo 3, 14. Ese fue pues el oficio de Elías, tratar de convencer a los israelitas de que sólo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé, el creador de cielos y tierra. La historia del profeta Elías está en la S. Biblia en el libro primero de los Reyes capítulos 17 al 21 y en el segundo libro de los Reyes, capítulos 1 y 2. Ojalá la leamos en nuestra Biblia. Es la siguiente, reinaba en Israel Agab, un hombre de débil voluntad que se dejaba dominar por su esposa Jezabel, que era pagana y extranjera y deseaba imponer entre el pueblo la religión de los falsos dioses. Esta mujer perversa hizo asesinar a los profetas y sacerdotes del Dios verdadero, de los cuales solamente se salvaron de la muerte unos cien a quienes escondió en cavernas abdias, el mayordomo del rey, y los alimentó durante la época de máximo peligro. Elías se libró de la muerte huyendo a su tierra natal, al otro lado del Jordán, y yéndose después a una ciudad fenicia, llamada Sareta. Pero cuando parecía que ya Jezabel iba a lograr destruir por completo la verdadera religión en Israel, entra en escena el gran campeón de la religiosidad, Elías, y empieza el combate total entre las fuerzas del bien y las del mal. Elías aparece de Repetne en pleno reinado de Agab, para anunciar, que como un castigo por haber abandonado la verdadera religión, vendrá sobre la nación un verano de tres años seguidos. Y en efecto deja de llover durante 36 meses y el hambre y las setas en estragos. Por orden de Dios, Elías se retira a vivir a una cueva junto a una fuente de agua. Allá los cuervos le llevan pan por la mañana y carne por la tarde, el profeta viste pobremente, una tosca piel de camello y una correa, así vestirá más tarde Juan Bautista. Cuando la fuente de agua se secó, Dios le ordenó que se fuera a vivir a una ciudad extranjera llamada Sarepta. Al llegar a Sarepta se encuentra con una viuda que está recogiendo leña para cocinar. Él le dice, por favor, tráigame un poco de agua y un pan. Ella le respondió, no tengo sino un poquitito de harina y una migaja de aceite. Voy a hacer un pan para mi hijo y yo, y después nos moriremos de hambre. Elías le dijo, haga un pan para mí, y ya verá que la harina no se le acabará en su artesa, ni el aceite en su vasija, hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra. La mujer hizo lo que el profeta le mandaba, y sucedió como le había anunciado. Ni la harina se acabó en su artesa, ni el aceite se disminuyó en su vasija, durante todos esos meses de escasez. Y así pudo alimentar a su hijo y al profeta. El primer caso de un resucitado, que se narra en la S. Biblia, sucedió en tiempos del profeta Elías. El hijo de la viuda que lo hospedaba se enfermó gravemente y se murió. La pobre mujer desconsolada le reclamó al profeta el por qué le tenía que suceder a ella tan grande desgracia. Elías se dedicó a rezar con toda fe junto al cadáver del niño y Dios resucitó al muerto. La madre del jovencito, al ver a su hijo vivo otra vez, exclamó, ahora sé que eres un hombre de Dios y que en verdad Yahvé habla por tus labios. Elías hizo que el rey Yaacab reuniera a todo el pueblo de Israel, junto al monte Carmelo y también a los 450 profetas del falso Dios Baal. Y estando todos allí reunidos les hizo este desafío, vamos a poner dos altares. En el uno estarán los sacerdotes de Baal. Y en el otro estaré yo en nombre de Yahvé. Y ellos invocarán a Baal para que envíe fuego del cielo y queme sus ofrendas. Y yo invocaré a Yahvé. Y el que responda, ese es el verdadero Dios. Y descendió fuego del cielo y consumió todo el sacrificio que él había colocado en el altar, y eso que el profeta había hecho inundar con mucha agua todos los alrededores de su altar, para que no fuera fácil allí quemar nada. El pueblo emocionado ante este milagro acabó con todos los sacerdotes del falso Dios Baal. Cuando la malvada reina Jezabel supo que habían acabado con los sacerdotes de su falso Dios Baal, dio orden a la policía de que asesinara a Elías. Y éste tuvo que salir huyendo por el desierto, para salvar la vida. Y le sucedió que entonces tuvo una gran depresión de ánimo y deseó morirse. Pero Dios le envió un ángel que le trajo un pan y una jarra de agua, y con este alimento tuvo fuerzas para andar cuarenta días por el desierto hasta llegar al monte Orebosinaí y esconderse allí. Y estando allí en el monte santo, sintió que Dios se le iba a aparecer. Y llegó un violento huracán, pero allí no iba Dios. Y sucedió un espantoso terremoto, pero allí no estaba Dios. Y vino un fuego devorador, y allí tampoco llegaba Dios. Enseguida sintió una suave brisa, y allí sí venía Dios. Y el Señor mandó a Elías que volviera otra vez a Israel y que consagrara a Elisio como su sucesor, y a Jehu como nuevo rey. Y desde aquella aparición, aprendió el gran profeta a no ser violento, como el huracán, ni duro, como el terremoto, ni asustador, como el fuego, sino suave y amable, como la brisa. El rey Yacab deseaba conseguir una finca que le agradaba, pero Naboth, su dueño, no se la quería vender porque era la herencia muy amada de sus padres. Entonces la reina Jezabel hizo asesinar a Naboth y el rey se apoderó de la finca. Elías se presentó y le anunció que por haber cometido semejante crimen, todos los hijos varones del rey Yacab serían asesinados, y que a Jezabel se la comerían los perros. Ajab se asustó mucho y empezó a hacer penitencia. Entonces Dios le avisó a Elías que por esas demostraciones de arrepentimiento, los castigos no llegarían sino cuando el rey ya se hubiera muerto. Y así sucedió. Muerto Ajab, fue nombrado rey un general llamado Jehu el cual hizo asesinar a todos los hijos del difunto rey, y mandó echar desde un balcón hasta el piso de la calle a Jezabel, y allí la devoraron los perros. El profeta nombró como su sucesora Elisio y fue avisado por Dios de que iba a ser llevado al cielo. En compañía de Elisio llegó al río Jordán y lo tocó con su manto, y el río se abrió en dos y pasaron al otro lado sin mojarse los pies. Elisio le pidió como último favor, que me pase a mí lo más importante de tu espíritu de tus poderes y de tus cualidades. Elías le dijo, si me ves cuando suba al cielo se te concederá lo que has pedido. Y llegó un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo. Elisio lo vio mientras subía por las nubes, y se le transmitieron a él las cualidades y los poderes de Elías, y empezó a hacer milagros. Retrato bíblico Es imposible intentar encerrar en cuatro páginas la personalidad y obra de este gran profeta. Leyendo las pocas páginas que nos hablan de él, un reyes, capitán 17119, 21, y 2 re 1, 2, podemos intentar descubrir sus rasgos principales. He aquí algunos, el hombre ante Dios, aparece con frecuencia la expresión del Señor a quien sirvo o ante el que estoy. Elías no comparte con nadie su culto y quiere que el pueblo haga lo mismo. Llevado por el espíritu, ved la respuesta tan sabrosa de Abdias en un reyes 18, 12. De ahí es de donde procede la fuerza del alma de Elías y de su libertad interior, su fe sin divisiones. Cuando el sacrificio del Carmelo, un rey 18, intenta forzar al pueblo a elegir entre el Dios vivo, personal, que interviene en la historia, y las fuerzas naturales divinizadas, los baales. Como nosotros, Elías cree sin ver, porque Dios se lo pide, anuncia la llegada de la lluvia, pero sin verla venir, un rey 18, 41 s. Su intimidad son Dios. Su visión de Dios, un rey 19, como la de Moisés, ex 33, 18 s, es el modelo de la vida mística. Es todo lo más que se le concede ver al hombre. Pero Elías sigue siendo un hombre como nosotros, desalentado, miedoso, 19, ls. El versículo 19, 12 debe traducirse. Se oyó el ruido de un silencio. Dios no está en las fuerzas de la naturaleza divinizadas, sino que es el Dios oculto. En su oración, lo mismo que Moisés Elías no cae en efusiones místicas, sino que habla a Dios de su misión, densor de los pobres, ante el rey y los poderosos, defiende al pobre, un rey 21. Su universalismo, como cree en Dios sin divisiones y se deja conducir por el espíritu, es libre para tratar con los paganos, un rey 17, pero también a la mujer pagana le pide una fe incondicional, 17, 13. Las llorecillas de Elías, 2 rey 1. Este relato popular, lo mismo que presentarán luego a Elisio, contribuirá, por desgracia, a hacer de Elías un personaje justiciero que pide el fuego del cielo contra los pecadores. La ascensión de Elías, 2 rey 2. Como no se conocía su tumba, se llegó a pensar seguramente que había sido llevado junto a Dios. Lucas se inspirará en este texto para su relato de la ascensión de Jesús. Hecho 1, 6, 11. Elisio, que ve a Elías en su ascensión, recibirá su espíritu para continuar su misión, lo mismo que los discípulos recibirán el espíritu de Jesús por haberlo visto elevarse. Retrato hecho por los hombres. Nos limitamos al que nos pintan dos célebres carmelitas. L. El ilustre historiador Juan Muta. Lesana, 1659, escribió este magnífico epitacio, Elogio para fiar a la puerta del paraíso terrenal. Aquí vive, oh mortal aquel celeste selador de la honra divina. Elías es de doble espíritu, perfecto en la pureza, rico en virtudes, pobrísimo en bienes terrenos, gran amigo de Dios, enemigo del diablo, amable con los buenos, terrible para los impíos, nacido antes de Cristo, conversó con Cristo, reservado después de Cristo contra el anticristo, patriarca eximió. Profeta Selebermo. Sacerdote grande, monje, padre de los monjes, siempre casto, fénix singular, de Cristo futuro apóstol. Mártir, precursor, capitán, valiente defensor, heraldo de la verdad, ardientemente religioso, maduro sin quebranto, anciano sin vejez, mortal sin morir, nutrido sin alimento, de una longevidad sin achaques y, y cosa admirable. De una vida santísima que no se ha de extinguir hasta la consumación de los siglos. Quien flageló a los tiranos, dio muerte a los sacrílegos, cerró con su palabra las nubes y tornólas a abrir, ungió reyes e instituyó profetas defensores. Por los ángeles fue anunciado su nacimiento, almentado en carit, saludado en oreo, donde, en medio de fragorosa tempestad y conmoción de los montes, cubriéndose con su palio el rostro, vio en cuanto era capaz, a Dios, el cual se le manifestó en el suave séfiro. 2. El venerable mariólogo Arnoldo Gostió, 1499, lo llamó, varón evangélico antes del evangelio, apostólico antes del tiempo de los apóstoles, despreciador del mundo y de todas las cosas perecedoras, apasionado seguidor del eterno, primer virgen, monje yeremita, resplandor de costumbres, regla de virtudes, heraldo de la virgen sagrada. Que con la institución de la virginal castidad antecedió por mucho tiempo al cordero sin mancha a donde quiera que hubiera de ir. Elías y el Carmelo, un grupo de cosados llegados a Palestina a mediados del siglo XII, viendo la maravillosa topografía del monte Carmelo, tan apto para la contemplación, decidieron quedarse allí y se entregaron sin reservas a imitar la vida del profeta de fuego, tal como la describían los libros de los reyes, a base de la tradición monástica. El lugar les ayudaba a fabricar la miel dulcísima de la contemplación. Supuesto el vínculo entre Elías y el Carmelo, entre Elías y la vida religiosa, fijado por los padres griegos y latinos, no es de extraflar que aquellos a quienes ya Santiago de Vigri había designado como imitadores del santo varón y solitario Elías profeta, en el monte Carmelo, cerca de la fuente apellidada de Elías, en la rúbrica prima de las constituciones, afirman su descendencia de los padres tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, quienes desde el tiempo de Elías y de Elisio habían habitado en el monte Carmelo para la contemplación de las cosas celestiales. A pesar de ello, los carmelitas nunca se llamaron helianos, pues tomarán el nombre, como tantas otras órdenes, no del fundador, sino del lugar donde nacen. Elías será para aquellos cosados que se reúnen en el monte Carmelo la regla viva, que se propondrán imitar. Para ellos este será el padre que les infundirá su espíritu, carmelitar un duxepater. Para estos primeros carmelitas, la cosa fue fácil. Deseaban imitar a aquel hombre extraordinario, tal como lo presentaba la Sagrada Escritura y porque los padres lo habían visto como el prototipo del monacato. Así de sencillo es el origen del patriarcado heliano sobre el Carmelo. Hoy, la así llamada cuestión heliana sobre la sucesión hereditaria o entronque de los carmelitas de hoy con el profeta Elías, que vive 900 años antes de Cristo, es una cuestión zanjada y, por lo tanto, así admitida, Elías es el padre espiritual o el inspirador del Carmelo. Así lo ha escrito el PR García Villoslada SJ. Pero debemos anadir que no sin fundamento llaman su padre a Elías, porque los fundadores y después todos los carmelitas miraron siempre a aquel profeta como a modelo y ejemplar, e inspirados en él, modelaron sus reglas y constituciones. Moralmente, pues, ha influido el profeta Elías en la orden carmelitana casi tanto como San Agustín en los diversos institutos que llevan su nombre, y se glorían de tenerle por padre. Elías, padre espiritual del Carmelo. Elías, aunque no sea él quien les haya dado una regla escrita, con todo ha sido el ejemplo y el modelo de la santa vida de los carmelitas. Así escribió el célebre humanista benedictino, el Abad Juan Tritemio, 1516. A esta afirmación de un extraño a la orden baste añadir un hecho. Entre las estatuas de los fundadores de las órdenes religiosas que aparecen en la Basílica de San Pedro en Roma, está también la magnífica e impresionante del profeta Elías, con la siguiente inscripción, escrita por el mismo Papa Benedicto Xio y el 26 de junio de 1725. Universo sordo carmelitarum fundatorisuo santo Eliae propetae Erexit 1725. La orden entera de los carmelitas a su santo fundador, Elías, profeta, la erigió el año 1725. El entonces procurador general de la orden, Eliseo Monsignani, lleno de alegría, cursó a los provinciales esta comunicación. Ha llegado el tiempo en que, aun cuando los carmelitas caen, las piedras y los mármoles hablarán y dirán que el profeta Elías es el padre fundador de los carmelitas. ¿De dónde arranca esta paternidad eliana? El historiador de la primera mitad del siglo XIII, Jaime de Vitri, dice, a ejemplo e imitación del santo y solitario varón Elías profeta, muchos anacoretas se retiraron en el monte Carmelo. En virtud de esta tradición y de esta historia del patriarcado eliano los carmelitas deben procurar ajustar su vida a la de él. Fue este el testamento que según la tradición de Josan Brocardo, superior general del Carmelo, a los moradores de aquella santa montaña antes de expirar. Ajustad vuestra vida a la vida ejemplar de la bienaventurada Virgen María y de nuestro fundador, el santo profeta Elías. Él ha de ser para nosotros el espejo en el que a diario debemos miramos, como lo hacía San Antonio. Es lo que afirma el Bto. Juan Sodet, 1471, en su exposición de la regla, nosotros somos los hijos de los profetas, no según la carne, sino por la imitación de sus obras. El Redendor decía a los judíos que se gloriaban de proceder de Abraham, haced las obras de Abraham. Así hoy se debe decir a los carmelitas, haced las obras de Elías. Así nos presenta Elías el libro más importante de la espiritualidad carmelitana después de la regla, la institución, como ejemplo a imitar. He aquí un hecho básico e indiscutible, la conciencia moral eliana del Carmelo, su procedencia eliana en cuanto a la concepción contemplativa y apostólica de la vida religiosa. Esto afirmaba el célebre Tomás Waldense, cuando deseaba que fuera para los carmelitas NP5. Elías una fuente de vida espiritual, un ideal que incita a la imitación y estimula al celo por el Dios de los ejércitos, de modo que, la vida espiritual del Carmelo haya en él, Elías, su especificación y su inspiración. Su espiritualidad y su mensaje. En cuanto precede ya va implícita y explícita su espiritualidad y su mensaje para el hombre de hoy, que no puede ser más actualísimo. Todo él se resume en su doble espíritu, que siempre enarboló el Carmelo como fundamento de su espiritualidad. Este era su lema en doble vertiente. A. Vida contemplativa, intimidad divina. Vive el Señor, en cuya presencia yo vivo, yo estoy un rey 17,1. B. Vida apostólica, celo por la gloria de Dios y la justicia. Mi abrazo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Un rey 19,10. Elías profeta es el cantor incansable del Dios vivo. Si a este doble espíritu se le añade el amor tierno y filial a María, a la que según la tradición él viera prefigurada en la célebre nubecilla, un rey 19,44, ya está completo el carisma del Carmelo. Nos recordaba el Papa Juan Pablo y el 24 de septiembre de 1983. Vuestro carisma hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y se centra en torno a la grandiosa figura del profeta Elías, el profeta del Nuevo Testamento. Él fue un hombre de Dios, maestro testigo de oración. Como hijo del pueblo, es un ejemplo a seguir por vosotros de cómo tenéis que preocuparos de las necesidades del prójimo. Ello quiere decir que vosotros debéis ser hombres de Dios, testigos de la trascendencia divina, apóstoles de la divina economía. Resumiendo, que prediquemos y vivamos al Dios único y verdadero, que demos muerte a los muchos ídolos que nos rodean, que vivamos siempre en la presencia del Señor, que contemplemos a María y tratemos de imitarla, su oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a tu profeta Elías, nuestro Padre, vivir en tu presencia y arder por el celo de tu gloria, concédenos buscar siempre tu rostro y ser en el mundo testigos de tu amor. Amén. Amén.